El otro día, en el primer tiempo, porque yo decía que después del gol, como bien vos decís, Temperley se desorganizó, pero el estudiante no pudo sacar limpio un contragolpe porque parecía que se enredaban con la pelota en los pies, siendo incluso hasta con superioridad numérica. Sí, sí, hubo varias de esas, una que Agus se apure a dejar externa en el primer tiempo y otra que, bueno, en conducción nos terminamos encerrando, pero bueno, en esas situaciones, por más que la finalización no es buena, vos ves que son acciones de alto riesgo. Claro, que voy yo a la elaboración, ¿no? Cuando ese equipo se encuentra organizado, que es ahí donde nos cuesta más a todos. Bueno, y esa situación no se presentó mucho el otro día. Nosotros, como ellos nos hacían hombre, jugábamos directo y, bueno, la segunda pelota la ganábamos igual o porque nuestro centro delantero peinaba o porque aguantaba y la capturábamos con los volantes que venían llegando. Entonces, es otra forma de atacar, también válida y un recurso utilizable que el otro día decidimos utilizar y se utilizó bien. Pero, no sé, el juego se hace... Cuando la propuesta de un lado es esa y la tuya es parecida, el juego se hace deslucido. Nelson, ¿crees que por ahí el clásico último de ese juego en el bosque puede ser un espejo de cómo te puede jugar gimnasia a vos, teniendo en cuenta que jugó a contrarrestarte, a presionarte y le permitió poco jugar a estudiantes? Sí, en el primer tiempo. Sí, en el segundo tiempo manejaron mal la pelota y tuvieron dos clarísimas. Sí, cambió el sistema. En el segundo tiempo ya fue 4-4-2 y nosotros pudimos organizar un poco mejor y, bueno, se dieron nuestras mejores situaciones. La verdad es que qué es lo que va a hacer, no sé. Pero, bueno, desde ese lado tampoco él sabe lo que vamos a hacer nosotros, aunque siempre hay una presunción de que es imposible modificar demasiado conductas de una semana a la otra. O sea, no me imagino a un gimnasio queriendo organizar la salida frente a una probable presión nuestra. Es probable que o desde su arquero, o desde sus centrales, cuando intentemos presionarlos, salgan directos y, bueno, a partir de ahí, desde la segunda pelota intenten dañarnos, no sólo como lo hicieron en aquel partido, sino también como lo hacen en general contra sus rivales. Y no es esto una crítica en cuanto al camino que eligen, sino simplemente el análisis que vemos de lo que observamos de este rival. Nelson, con respecto a este sistema táctico, las derrotas por competencia internacional en Copa Argentina en algún momento te hicieron dudar, digo, de este sistema, que ya lo utilizaste en el 3-0 frente al gimnasio de Troglio, que lo repetiste en el 0-0 en el Estadio del Bosque. Digo, pero en el comienzo del segundo semestre, ¿te generó alguna duda? No, pero no el resultado. Nosotros con Unión quedamos afuera, empatando 0-0, y a Belgrano le generamos un montón de situaciones, más de las que logramos concretar, que fue solamente una. Sí veo que hay veces que podemos modificar posicionamientos para intentar en la generación del juego atacar mejor, que en definitiva es la búsqueda y el déficit de la gran mayoría de los equipos, no solo de nuestro fútbol, sino del fútbol en general. O sea, romper una defensa compacta, organizada y bien posicionada. O sea, te puedo venir como ejemplo al Atlético de Madrid jugando contra el Bayern de Múnich. No le genera situaciones, es difícil con gente que realmente es de primer nivel y con un trabajo que se ve y que predomina y se impone muchas veces contra cualquier rival. O sea, resulta difícil. Pero bueno, siempre estamos en la búsqueda de, en ese momento de juego, cuando se presente, poder mejorar. Bueno, Alfaro lo repitió al esquema, lo utilizó con Milog y con Perdomo. Yo no digo que el que haya innovado sea Nelson Vivas, pero sí que al menos por estos tiempos la utilización de este sistema táctico se vislumbra más en estudiantes que en cualquier otro lugar. Digo, ¿vos de dónde lo sacaste a este sistema? ¿Dónde lo observaste y después lo llevaste a la práctica del estudiante Nelson? No, miramos en general muchas cosas. Nosotros, o sea, yo vivo y del fútbol, no sé, de que tengo seis años. Entonces, te vas formando una idea que tiene conceptos, que tiene valores, que tienen percepciones y una metodología que tiene de trabajo. Entonces, de esa manera nos organizamos y no es que lo tomamos de un lado o de otro. No sé, pero hay equipos que uno observa. Yo no sé, defensa y justicia es... ¿Sabés por qué te lo digo? El Real juega así. Pelegrino, cuando vino a estudiantes, arrancó jugando 4-2-3-1. Sí, yo te lo marco porque, a ver, me tocó trabajar con Guillermo Barros Echelotto antes de que sea técnico, antes de que sea entrenador, y ya estaba convencido de que él iba a jugar 4-3-3. Quizá después no le funcionaba. Por eso te pregunto, en tu historia personal, desde dónde vos decís, este es mi sistema. Después te funcionó, está claro. No, nosotros en la reserva jugábamos 3-3 también. Me parece que el reposicionamiento del 3-3, rápido pasás al 4-1-4-1 defensivo, y tenés el ancho de la cancha bien cubierto por lo general. Pero bueno, cuando llegamos con Gastón Fernández, nos resultaba difícil poder ubicarlo de interno o de externo. Entonces modificamos para que él se sintiera cómodo, sabiéndolo un jugador importante, y como nos dio resultado, lo hicimos así. Después el doble 5 funcionó tan bien, que ya con la salida de Gastón, el condicionamiento era este otro también, ya ir a 3-3 con Irra y Russo, es poner a uno de los dos en una situación un poco más incómoda y antenatural. Entonces no lo modificamos, y bueno, seguimos de la misma manera. Y ahora, bueno, en la búsqueda esta de poder atacar un poco mejor, cambiamos un poquito en el partido con Atlético, poniéndolo a Auky más de centro delantero, con Bailón en aquel momento, con Beatriz en este último partido. En el caso de que Gimnasia te juegue 4-2-3-1, o 4-4-2, de acuerdo a como lo defina Alfaro, ¿vos podés cambiar el sistema? Sí, lo podés cambiar porque tenés jugadores dúctiles para hacerlo, pero si Gimnasia te juega 4-2-3-1, ¿vos le podés jugar 4-2-3-1 o creés que con el 4-4-2 el equipo ahora está bien? Sí, nosotros el otro día arrancamos así, y cuando Auky hace el gol, ya Cavalero estaba por dentro, en principio jugando más alineado con Beatriz, y después ya más descendido en un 2-3-1. Así que con los mismos jugadores podemos cambiar. Pero bueno, elaboraremos no solo por la disposición del rival, sino también por la intención de juego del rival, como protegernos frente a lo que creemos que más nos puede dañar. Vos sabés Nelson que el otro día, una de las virtudes que el equipo tiene, virtudes por donde se lo mire, porque por algo tienen los números que son irrefutables, pero una de las cuestiones que a mí me parecieron para destacar, para subrayar, es la paciencia del equipo. El otro día, bien dicho por ustedes, no, no había jugado bien el primer tiempo, pero el equipo supo esperar el momento. Después llegó la circunstancia de la pelota detenida, que el estudiante la sabe aprovechar muy bien. Pero esa paciencia también hace a los buenos equipos. Sí, creo que lo principal es tratar de que en eso trabajamos, que ellos identifiquen los distintos momentos, porque uno puede ser paciente, cuando el rival está organizado defendiéndose, para no forzar la jugada y tratar de entrar por un lado o por el otro, siempre tratando de que aparezca la finalización, pero no así cuando la recuperación en campo nuestro, porque, bueno, si ellos la pierden en campo nuestro, probablemente tengan un espacio amplio que defender. En ese sentido, la paciencia no entra. Tiene que identificar un momento distinto del partido y, bueno, y atacar de una manera vertical y de contra. Entonces, o cuando la perdemos nosotros en campo rival, identificar que es el momento en donde hay que reorganizarse y, bueno, que la transición a ataque-defensa sea veloz. Entonces, trabajamos sobre los distintos momentos para que en la medida que en el partido van apareciendo, ellos se comporten pensando, decidiendo individualmente, pero tomando una decisión que en lo colectivo es igual. Nelson, nos da mucho gusto hablar de fútbol con vos, nos permite enriquecernos. Vos entendés la tarea periodística, me imagino, lo sabés, conocés muy bien de esto. ¿Me dejás terminar la nota buscándote una frase que a veces no es tan necesaria, pero que es útil periodísticamente? Sí, claro. ¿Son candidatos al partido del domingo? Recién me preguntaron lo mismo y... Me estás haciendo trampa, no me estás contestando. No, 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 porque es lo que siento. Soy sincero como cada vez que me preguntan algo. Yo creo que llegamos en una situación óptima. Siempre es mejor llegar, no sé, habiendo ganado cuatro partidos de los cuatro diputados con cero gol en el barco y nueve a favor, pero en gimnasia tiene sus armas. Le empataron el otro día y perdió el anterior. Había ganado los dos primeros. Y sabe bien a qué jugar utilizando los recursos que tiene y las herramientas que el entrenador capaz que tiene propone. Entonces, de ninguna manera... Estás construyendo para el fracaso periodístico mío. No me contestaste nada. Me iludiste. Qué bien que la hiciste. No, no puedo decir que somos favoritos porque si no tendría una semana mucho más tranquila de lo que estoy viviendo esta. Y no es la verdad. Bueno, Nelson. Lo último de mi parte. Nelson, ¿te consultaron dónde querés hacer de local para el partido frente a central? Te consulto si tu respuesta fue querer jugar en el Estadio del Bosque. Sí, sé que Sebastián pidió tener la oportunidad de jugar ahí. Creo que la dimensión del campo es similar a la del único. Por más que el único parezca muy grande, la diferencia entre la dimensión de la cancha entre una y otra es muy poca. Y bueno, de esa manera nuestra gente no tendría que trasladarse hacia otro lugar. de ese lado me parece que sería bueno poder jugar ahí. También entiendo que la rivalidad que hay entre los dos clubes haga caer esa opción y tener que trasladarnos hacia otro lugar. Pero sí, estaba al tanto. Abrazo, Nelson. Mucha suerte. Gracias, gracias. Gracias. Muy amable. A ver, Turco, dejame la última. Sí. Hablaste mucho de fútbol. Te gusta hablar de fútbol. En fútbol viejo nomás. Hablaste de fútbol, ¿o no? Sí. Yo te digo, Andújar, Sánchez, Junque de Sábato de Arte, Solari, Braña o Damonte, Ascacíbar, Cavalaro, Auxqui y Beatri. ¿Está bien? La única duda es esa. Caliente, caliente. Gracias, Nelson. Ahí está. Le agradecemos a un técnico de estudiantes, a Nelson Vivas. ¿Pero cómo diste 12? Le van a sacar los puntos, estudiantes. A ver. Abraña. Turco, dejame. ¿Diste 12? Visto para vivos. Esperá, me voy a alejar un poquito. Abraña. Me alejo, me alejo, me alejo. Qué funcionales que son ustedes al sistema, ¿eh? Ahí va, muchachos. No, si llega a decir que son favoritos, verán lo echa. No, estoy diciendo con referencia al equipo. Háganme caso a mí. A ver, lo que están tuiteando, que borren los tweets. Escuchen. Abraña. Andújar, Sánchez, Junque de Sábato de Arte, Solari, Braña, Azcacíbar, Cavallaro, Ausquiviestri, muchachos. Bueno, claro. Es como veníamos marcando, vos lo venías contando, que Damonte no llega al clásico. Ahora, pará. Creo que Damonte va a concentrar, pero es todo. Ustedes entienden, ¿no? Pero qué, pero a ver, pero si ya se sabe. Va a acompañar al grupo. Está bien, además. Damonte es el mejor tipo para desayunar. Mirá lo que te digo. Te imaginas a Damonte hablándote insoportable. Te da ganas de jugar con Damonte. Te voy a descontar. Como hizo el doctor Confalía. La verdad que lo hizo llevar el botinero, todo. Pero, pero, pero no es, pero, pero... Le voy a decir lo último, le voy a decir lo último, que llegue son al top. Mañana va a haber conferencia de prensa de Damonte. Bueno, eso ya es absurdo. Esto no es necesario, tomarle el pelo a la prensa, avisarle a la gente de prensa que no es necesario que hable de Damonte. Lo único que falta es que ustedes vayan a la conferencia. Ahora, si van los periodistas, le preguntan a Damonte, si le gasa el partido, la verdad, muchachos, no nos tomen el pelo. ¿Cómo maneja los medios, Israel? Lo que sí quiero contar es que Damonte está mucho mejor. Eso es lo único que... Bueno, está bien. Pero yo te quiero decir esto. Vos asegurame que mañana, si Damonte va a la conferencia, vos ni te asomás. ¿Por qué no? Es que... Si no juega Damonte... Si es un referente del plantel. Pero, pero pará, pará, pero si le van a hacer el caldo gordo a un invento de montar un show de que Damonte está en duda... ¿Cuánto hace que... ¿Cuánto hace que te dijeron que Damonte hablaba? Y si Damonte habla todos los días. Tres días le dijeron. Bueno, igual, menos. Pero todos los días va. ¿Qué bien? Si Ignacia habla Lobos mañana... ¿En serio me está hablando? ¿Vos te pensás que están poniendo a Damonte a hablar para sospechar que puede llegar a jugar? Sí. No, están equivocados ustedes. Damonte, no juega. No, para mí me... Lo ponen a hablar mañana para que hable. No, no, pero a mí me... Porque Andujan no te va a hablar ante un clásico, el chavo no te va a hablar ante un clásico. Pero a mí me dijeron que la idea era esa, instalar la duda. Bueno, vos te dicen cada boludo, entonces... Perdóname, te lo digo. ¿Quién quiere que te diga? Bueno, sí, yo soy bastante boludo. Tenés razón. Cubriste glacia con el viejo Timoteo. Algo tenés que haber aprendido. Pero te quiero decir una cosa. Pero te quiero decir una cosa. Si te dijeron eso, te tomaron el pelo. Bueno, sí, pero yo soy. ¿A quién pueden engañar diciendo que... poniendo la conferencia de prensa a Damonte? ¿A quién pueden engañar? Entonces hay que dejarle a la gente de prensa de prensa que mañana no pongan a Damonte que no juega. Que pongan a alguien que no juegue. ¿Cómo vas a llamar a la conferencia de prensa a un tipo que no juega? Pedazo, segundo. Raimundo, estamos al aire en fútbol 10 horas más. Tramposo, decíle. ¿Monte o estás sostenido en la conferencia? Mañana habla a Israel Damonte. Pero por qué no llaman Ana Gotardi, por ejemplo. Ana Gotardi en la conferencia. Es lo mismo. A Guillermo Trama pongan en la conferencia de prensa. Perfecto. Ahí está la confirmación. Mañana habla Israel Damonte a Kirikanti Cruz de Cine. Yo los he hecho. Yo soy gerente de una empresa periodística y me vienen una nota de un tipo que no juega, los he hecho. Los he hecho, te juro. Te imagino en la tapa del diario que sale declaración de un tipo que no juega. Turco, no la noticia que digas. En mi vida vi nada igual, muchachos. Lo escuchaste, amiga, ¿no? Estaba al tanto. Dice, claro, se enteró por los medios de la solicitud del presidente. Vamos a la noticia. Nosotros hacemos un debate de la nada. Dale, dale, dale. Impresionante. Dale, vamos. Para ver, hay que mirar. Llevo más de dos. Sí, buenas tardes. Soy Eduardo de los Hombres. Yo estaba escuchando de que se habla de parte de la gente de gimnasia, de estudiantes de gimnasia, odio, recertimiento. Ahora, si después de todo eso que dicen en el fondo vienen a pedir el estadio prestado o alquilado, es increíble. Cuando gimnasia en el... Yo estoy en el... Yo lo escucho de la época de Dalasio. Muchachos, la tercera vez que llamo. Pero hay cosas que no se pueden entender. Porque cuando nosotros jugamos en la época de Muñoz, en el estadio único, nos decían que era el estadio de la vergüenza. Hola, buen día. Soy Roberto Arde. Tengo 70 años. Hincha de estudiantes. Mis tres últimas cifras de ISO 258. Gracias. Bueno, ¿cómo está? Los vecinos de Tolosa llamando, como siempre. Llamo por dos temas hoy. ¿Viste que bien dirigió Herrera? Ahora, ¿por qué cuando viene a dirigir a Estudiante lo bombea? Es como te digo yo, tenemos muy buenos árbitros en la Argentina. Son corruptos nada más. El segundo tema, que olave, qué lindo es verte de rodillas. Tiene un sabor especial verte perder. ¿Viste como para vos tiene un sabor especial ganar a la estudiante? Para nosotros tiene un sabor especial verte perder. Te ibas de vacaciones a recorrer toda Sudamérica y resulta que agarraste una oferta por siete noche a Camboriú. Ahora, estudiante, no podés perder con este equipo. No tenés vergüenza, estudiante. La verdad, no tenés vergüenza. Abrazo, gracias para todos. Un saludo. Soy Hinchadoca, vamos Boquita, y este es para mi amigo Pucho, un saludo estudiante. Que le va a acompañar en el domingo, en el final de 4. Bueno, y que siga participando. Muchas gracias y vamos Boquita. Y vamos a vivir un lobo. Muchas gracias. Para mi amigo Pucho. Que pasivo. Buenas tardes, fútbol viejo nomás. Un saludo a todos los componentes del fútbol viejo. Yo les hice un comentario y, bueno, no quiero, porque no es destino. Tengo muchos años, me llamo Enrique, soy intelecto, soy de gimnasia, tengo más de 70 años y además he visto muchísimos fútbol. Y tengo respeto por la gente como ustedes que hacen de este programa una forma de entretenernos, sobre todo a nosotros, la gente grande que disfrutamos de esto de la radio, que es un medio que nos apasiona más que otros. Yo quería decir que gimnasia y estudiantes son dos cosas en cuanto a la realidad y el manatismo y dos cosas en cuanto a la amistad y el compañerismo. Esto es como la vida. Yo tengo amigos hincha de estudiante, me cargan, lo cargo. Esa es la base de mi soledad Qué fácil es señalarme con el dedo Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar Bueno, a ver, Lofeudo, Javier Lofeudo, es operador de este programa. Lofeudo, para vos, ¿cómo sale el clásico? El domingo Es un empate Empate ¿Cuánto? Uno a uno Bueno, si vos llamás al 0800-222-1270 y decís Soy Javier Lofeudo, me das los últimos tres números del documento, me decís Para mí el clásico sale uno a uno y acertás con el resultado el domingo, el lunes entrás en el sorteo, estás habilitado para el sorteo de la camiseta de estudiantes o de gimnasia, entonces, ustedes tienen que llamar al 0800-222-1270 0800-222-1270 Van a empezar a salir al aire los mensajes para corroborar que llamaron, el tema es el aire, el aire es el que certifica Nombre, documento, de dónde son y teléfono Exactamente, el teléfono queda editado Número de documento para que quede ya claro el tema, número de documento, los tres últimos números del documento, no hagamos lío, nombre, resultado del partido que es el que va a validar, va a permitirles estar habilitados si aciertan con el resultado el domingo, todos los que acierten el resultado del domingo, el lunes están habilitados para el sorteo de la camiseta de gimnasia o de estudiantes gentileza de Trophy Trophy Deportes Trophy Deportes ¿dónde está Trophy Deportes? 44, 30 y 31 Bueno, la gente de Trophy Deportes nos regala la camiseta Tú necesitas una locutora, Turco Y te tengo a vos, gringo, más o menos lo mismo sale bien, queda tranquilo, acá estamos, para acompañarlos durante todos estos días para esperar el partido del domingo No tiene que acertar el autor de los goles No, 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 hagámoslo simple, resultado, ¿para vos cómo sale el resultado? Francisco Chepare de Chacomus, número de documento los tres últimos tales, ¿cómo sale el resultado el domingo? Para mí gana gimnasia ¿para vos gana gimnasia cuánto? Por la mínima 1 a 0, mira vos, bueno, gol de carrera No, no digas gol de quién porque es peor, es más trabajo, los muchachos tienen que editarlo, hazlo simple, mirá, la verdad, soy el turco mamé, mi número de documento es tal, soy hincha de, para mí el resultado es tal, listo, se termina la historia, venga, te voy a decir cómo va a salir del partido, pero ahí está la historia, por ahí pasa el tema, ahora, vamos a hacer eso, para que todos puedan jugar, para que todos puedan participar, y para que le pongamos ese condimento extra, hasta el domingo, esperar a ver cómo sale el clásico, ¿qué les parece? ese es el concurso, es la idea, y el lunes, aquí al aire, entre todos los que ganaron, los que acertaron, se llevan la posibilidad de ganar la camiseta, participan en el sorteo, con la camiseta entonces, de gentileza, de Trophy Deportes, ahí en 44, 30 y 31, vamos a escucharlo al faro, llegó el momento, de escuchar al técnico de gimnasia, lo escuchamos a viva, charlamos con él, y ahora, lo vamos a escuchar al técnico del lobo, y después quiero hablar con Germán Testa, porque parece, que va a haber cambios definitivamente, en el equipo, que vuelve a imperiales, sí, que vuelve a imperiales, es cierto que lo saca a Ramos, vamos a escucharlo al técnico del lobo, a ver, sí, a ver, los entrenadores nunca ganamos en primera persona, yo estoy en contra de todo eso, más que nada, cuando viste, cuando yo digo, yo, 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 me gusta cuando los entrenadores empiezan a decir que yo, digo, ahí algo está mal, o sea, por lo general ganan los jugadores y perdemos los entrenadores, pero, sí tenemos claro cuáles son las fortalezas, tenemos claro qué es lo que tenemos que tratar de hacer, y después será una cuestión de estrategia, será una cuestión de plantear los dos equipos, es el mejor partido posible, entonces sabemos los lugares donde hay que dar las batallas, sabemos donde tenemos que tratar de hacerlo, y sabemos que estos son partidos que los dos van a llegar con un estado de ánimo muy alto, o sea, uno lo va palpando en el día a día, en la gente, se trasuntan las calles, se trasunta, te lo dejan de ver los hinchas, es un partido especial, se pone en juego el orgullo de los hinchas, entonces los dos equipos se preparan para eso, pero este es un partido que, que también hay que trabajarlo desde el punto de vista estratégico y táctico, que más allá de la emoción, que a veces una eventualidad te lo puede disparar, más allá de la emoción, hay que tratar de ver de qué manera, uno en lugar de estar preocupado por el rival, está ocupado en resolver las cosas que pasan dentro del campo de juego, y ahí creo que está una de las claves. Te cambio un poco de tema, justo en estos días y con la salida de Bacedas, surgió tu nombre en Vélez, alguno de los tantos, quiero saber si te llamaron, si lo pensaste o no lo pensaste, sé que es un momento muy particular justo en el que llega este rumor. Sí, la verdad, a ver, hace tres o cuatro semanas que me estoy dirigiendo distintos equipos, me pasó en un momento cuando Racing se quedó sin técnico, me pasó con Peñarol de Montevideo, cuando por ahí el Polilla Silva había dicho que por ahí se iba, hasta me dijeron del Betis de España, ahora me pasa con el tema de Vélez, o sea, yo estoy dirigiendo gimnasia, mi preocupación es el clásico, y no quiero que nada me saque de enfoque, a la pregunta tuya nadie habló conmigo, nadie de Vélez habló conmigo, desde ya para mí es un orgullo que en su momento por ahí Racing no haya querido tenerme, o de pronto Peñarol de Montevideo, en este caso Vélez, entidades muy prestigiosas, y que a un entrenador lo llenan de orgullo, pero yo estoy enfocado en gimnasia, en tratar de resolver las cuestiones, en tratar de encontrar un equipo, de ensamblarlo, de acostumbrarnos por ahí a la salida de jugadores importantes que hemos tenido, a ese tipo de circunstancias, a tratar de armar el mejor equipo posible, entonces yo no tengo otro futuro que no sea el de gimnasia, y estudiantes el domingo, no existe para mí otro parámetro especulativo. Lógicamente que la ansiedad, la necesidad, hace de que la expectativa sea grande a nosotros, para tratar de ganar, a estudiantes para no perder, y seguir de pronto en su racha positiva, es normal, eso es así, pero las cosas que pasaron para atrás, pasaron, ya son parte del pasado, lo único que podemos medianamente manejar es el presente y el futuro, entonces en eso tenemos que abocarnos, o sea, para adelante, lo que nosotros tenemos que manejar, lo que nosotros podemos hacer. Con respecto a Nicolás Ibáñez, tenía muchas expectativas para con él cuando, antes de que llegue, ¿las ha cumplido? ¿Cómo lo ves? También de cara clásico, ¿se ha convertido en el goleador del equipo? Bien, muy bien, muy bien, a ver, no quise meterle a Nico en su momento, el hecho, se lo dijo, poner el mote de refuerzo, porque es como que trasladarle también una responsabilidad, es un chico que viene de categorías inferiores, yo lo que creo y veía es su capacidad potencial, entonces estaba él, en saber adaptarse a la dinámica de lo que es la primera división, más que nada, porque él sale de un equipo de primera división, y viene de la Nus, o sea, la formación de divisiones inferiores, y su formación competitiva está hecha en un club de primera división, entonces era cuestión de tiempo, y la verdad que entiendo que tiene muchas bondades, desde el punto de vista futbolístico, que le permiten tener esta realidad, pero tampoco es como que le quiero trasladar mucha responsabilidad a él, él tendrá que vivirlo y disfrutarlo el clásico, como lo disfrutará Pucci Perdomo, y lo vivirá de manera particular Alexis, Arias, y lo mismo Juanini, si juega, y así los chicos que tienen la oportunidad de ser parte, como le tocó la otra vez a Cesar, y de ser parte de esto, y bueno, a Nico en ese aspecto también, y a Nico más sola, porque también vuelve a jugar un clásico después de mucho tiempo. Gustavo, espero que mi pregunta no te moleste, tengo que volver al tema anterior, al tema ese de que te llaman diferentes clubes, y por ahí la lectura no me llaman, bueno, no me llaman, por lo menos se habla, no me llaman, se habla, entonces, el hablar, puede ser también que, es porque ven que no te sentís muy cómodo, quizás es lo que reciente, por lo que parece, ese parecer que no te sentís cómodo, es el que hace que por ahí te busquen, o que genere también entre la gente del gimnasio, que está muy golpeada y muy sufrida, una inseguridad, después del clásico se va, después de Rafael se va, es el momento de que sigues, después del grano me iba, recordate, ¿no te parece que sería bueno? No, a ver, incluso me parece que por ahí, hasta eso, como todos formamos parte del mundo del fútbol, incluso tus propios jugadores, seguramente puede llegar a pasar, que atente contra los propios proyectos, como el chico le interina, y no saber, absolutamente, absolutamente, te pregunto, no sería el momento, de que es un mensaje fuerte, seguro, lo di en la conferencia, hace 15 días, cuando me preguntaban, o sea, lo, o sea, fui determinante, o sea, antes, mirá, preguntaban si había hablado con el presidente, que no había podido hablar, hablé con el presidente, en el vestuario de Arsenal, antes del partido, o sea, hablamos un rato largo, mientras, la media hora esa, que los jugadores, estaban, calentando, hablé con el presidente, y yo le decía, que algún problema debemos tener, que, que te vengan a sacar al mejor jugador, o a alguno de los mejores jugadores que teníamos, o que te quieran sacar al entrenador, eventualmente, es porque te dan la sensación, de que te ven vulnerable, viste, cuando decís, a un equipo veo vulnerable, como que yo le, le picoteo, y le manoteo, todo lo que, lo que entiendo que le puedo sacar, entonces, a lo mejor, será un problema nuestro, y cuando digo nuestro, de gimnasia, que estamos expresando, determinada debilidad para afuera, ¿entendés? Entonces, decís, no más que decir, a ver, lo dije el otro día, o sea, los muchachos que vienen a las conferencias siempre, me habrán escuchado, que lo dije, decir, yo me voy a ir de gimnasia, cuando le dije, si quieren lo que vaya. Ahí estaba Gustavo Alfaro, pero es más importante Germán Testa, que Alfaro, porque al fin y al cabo, Alfaro saca conclusiones, aporta algún concepto, pero la información la tiene Germán. Más importante lo que dijo el técnico. Sí, pero el técnico no habló del equipo. No, habló del periodismo. A ver, lo saca o lo pone a Ramos. Habló del periodismo, Hernán, marcando que se lo, están instalando en diferentes lugares, y a ver, nosotros con tantos años, trabajando en la Ciudad de la Plata, porque nosotros conocemos mejor la Ciudad de la Plata que Alfaro, tenemos mucho contacto, y nosotros sabemos que muchas veces, es el mismo entrenador, el que pone sobre la mesa, reuniones y llamados. Claro, y los comenta. Y la gente, y Gustavo, la gente que a vos te acercó a gimnasia, que a nosotros nos conoce hace 10 o 15 años, sabemos que tiene muy buena relación con Vélez, por ejemplo. O sea, no es que se inventó desde el periodismo. No, no, lo que sí le aclaró que con él directamente no han hablado. Y no, ¿de quién habla con los técnicos? Han hablado. Para los rumores. Para los rumores. Han hablado con el entorno de la gente de Alfaro. Y lo mismo. Han hablado con el representante. Y lo mismo. Cuando le dijeron a Raúl Gámez toda la plata que había que poner para rescindir el contrato con Gimnasia, Gámez dijo, estamos en otra etapa. Igual. Bueno, a ver, espera, espera, ¿para qué al hincha le importa más? Al hincha le importa más. ¿Qué va a ser de la vida de Alfaro? Lo más importante que dijo, lo habíamos compartido por lo menos en este fragmento, hubo también algún otro más que debe haber quedado afuera, pero prepara algo especial para el clásico Alfaro. Que es especial. Si lo supiera. ¿Sabés que se lo va a ganar? ¿Sabés que casi se lo ganó en el último 0-0 y esta vez se lo gana? Bueno, es un palpito tuyo. Porque es pillo. ¿Y qué hablábamos antes de la una de la tarde? Termina siempre primando el sentido completo. Yo se lo pregunté y le dije, ¿Quién tenía que salir de este equipo, muchacho? Para mí tiene que salir Ramos. Tiene que salir Ramos. ¿Qué va a hacer el técnico? ¿Lo saca o no lo saca? Intenta, si no sabés vos, ¿Quién crees que se está mintiendo? Hoy, en la práctica, la dupla fue Gorga-Guanini. Listo. Ya está. Ya está. Ya está. Pero mañana hay otra práctica. Lo sacó a Ramos. Mañana hay otra práctica. No, no. Y el sábado. Yo te voy a explicar. Si no vuelan un jueves. Se saca hoy, un jueves. Ustedes se apresuran. Yo te dije con Martinaria, apoyá a Martinaria que 10 veces marquero que me... Sí, yo lo apoyé siempre. Bueno. Disculpame. Más, vos me preguntabas. Yo te voy a decir algo. Era, si dependés de Testa en ese momento, te dije, juega Martinaria. Pero, lo probaba más a García y lo ponía a García. Yo te voy a decir algo, calmasito. Bueno, y... Es todo viri-viri. El otro día... El otro día con Rafaela, el pobre Ramos, le pedía a la gente que no haga más murmullo cuando él tenía la pelota en los pies. ¿Miento? Y el otro día se lo pedía al Faro, se lo pedía al Faro y a los compañeros que por favor no le digan más nada. Lo estaban enloqueciendo. Ahora el muchacho no está jugando. El jugador del técnico. Eso iba yo. Y lo sacó. El jugador del técnico. Vos te imaginás. El jugador del técnico. Era como que lo pierde él al Faro. Y lo sacó. Ahí es el tema. Es que más inteligente que toda esta mesa. Lo invita a comer. Vos te imaginás si pierde el clásico como perdió con Rafaela porque se arrebaló Ramos. Checo, me digamos que está bien. De quién es la culpa. Lo saca. Me digamos que por más que sea jugador de él, habla bien de al Faro si lo saca. ¿Por qué se apura? Hoy es jueves. Correa es marcador central. Hoy sí. Hoy es jueves. No, 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 Germán. No, no. Yo te voy a explicar una cosa. Hay dos maneras de hacer periodismo. Como tenés ganas de hacerlo vos y como tenés ganas de hacerlo nosotros. Como tenés ganas de hacerlo nosotros, es decir, si hoy, como sabemos de esto, hace muchos años que estamos en esto, hoy probó un equipo, el 99% es que es este. En la previa del clásico pasado, ¿cuántos ponían arriba de la mesa billete que jugabas en serie titular? ¿Me explicás esto? ¿Cuántos ponían? Pero explícame. Pará, salvo que vos tengas la información que hoy puso a Gorga y a Guanini, y Gorga jugó peor de lo que imaginaba el técnico. ¿Cómo que Ramos haya llegado tarde a la práctica? Pará, Ramos, ¿se quedó en cerrar el ascensor? No. ¿Llegó a estar en chica? ¿Se perdió en la estancia chica? Fue a la práctica. Fue partícipe de la práctica del equipo suplente. Chau. Chau, lo limpió. Y está bien, yo te digo, yo, la verdad. Y si yo te digo que todavía no le termina con crecer. No te creo. Ah, no, te digo que, si te creo, pero te digo que estás interpretando mal el momento periodístico. ¿Sí? Perdóname. ¿Y querés que el domingo tengamos? Y acá el faro siempre tiene guardado algunas debajo de la manga. ¿Pero qué guardado? ¿Qué ocultarlo a Ramos? De última con lo que tiene, tiene un 2 o un 3 guardado. A más no tiene. Se le van a reír. Si está ocultando a Ramos, se le van a reír. no, yo digo que, yo digo. Salvo que Ramos, Gimlase a Girimonti. ¿Puxa escuchaste lo que te dije? Alejandro Girimonti, mi amigo Alejandro, mañana pone en conferencia de prensa a Ramos? No, mañana va a poner. ¿A quién? Al capitán del equipo. Viste Feno, lo ponen al capitán del equipo y juegan. Está bien, un referente. El estudiante lo pone a Damonte que no juega. referente del plantel, Damonte. ¿Cuál es el problema? Si hay que hablar de... Yo lo que te digo, ¿qué va a decir? Yo lo que te digo que tratándose al faro, muchachos, tratándose al faro. Y mañana van y le dicen, Israel, ¿llegás al partido? Si un periodista mañana... Podemos armar la conferencia de mañana. Si un periodista mañana va a la conferencia de estudiantes y le pregunta a Damonte, si llega al partido del sábado, del domingo... Esto se estudió en la facultad de periodismo, donde hoy dio clase... Disculpame, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, si el domingo... Puedo con este... Ahí estudiaron esto. Está muy bien, está muy bien, está perfecto. Si el domingo... 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 Alguien, en serio, se encuentra con Damonte en el equipo, yo renuncio al periodismo directamente. Pero aviso... Lo grabó, lo fue eso, Si Damonte juega el domingo, yo renuncio. No juega Damonte. Aviso, renuncio. Pero si un periodista mañana va a la conferencia de prensa y le pregunta a Damonte, ¿llegás al partido del domingo? Yo te digo la verdad, y Damonte dice, y estoy viendo, todavía me duele, Hoy me levanté mejor. Hoy me levanté un poquito mejor. Y los periodistas dicen, Che, ojo, está en duda Damonte. ¿Por qué pones al mismo nivel de Damonte con Alfaro? Porque no va a pasar. Cuando sabes que Alfaro, cuando sabes que Alfaro siempre tiene algo guardado. Porque no va a pasar. Bueno. Porque no va a pasar. Porque, porque... ¿Hoy tenés programa vos? A ver, si hay problema de televisión, sí, hoy sí. Bueno. Y el programa de televisión hoy, donde no informamos, solamente debatimos. Pero tenés... Vamos a decir, vamos a decir... Tenés algunos que se sientan con vos, que también manejan la misma información que yo. ¿Quién? ¿Bossa? No importa quién. ¿Quién? ¿El gordito Bossa? No importa quién. Si el gordito Bossa va hoy a hora extra a la noche, y dice, que va, que está en duda Ramos, lo he hecho yo. Yo te dije que Ramos está en duda. ¿Sí? No, yo te dije, hoy paró a Gorga y Guanini, pero algo tiene entre las manos al Faro. Porque lo admitió hasta en conferencia de prensa. ¿Por qué? ¿Entonces juegás esa serie de trigo y el boche? Algo, algo hay. ¿Y no lo practica? Algo hay. ¿Qué quiere decir? No lo hiciste. Te vuelvo a repetir. No lo practica. Mañana entrena puertas cerradas, hay fútbol y el táctico, y el sábado lo mismo. Vamos a las noticias, y ya seguimos. En la próxima hora vamos a seguir hablando de esto. A mí me gusta esto. Me gusta mucho porque es buscar un poco entre algunas cuestiones que son confusas. Vamos a las noticias. Es turno de hablar de los equipos de la provincia de Buenos Aires que se están preparando para la quinta fecha del campeonato. Racing. Pensando en el partido frente a Patronato, que va a tener público visitante, la gente de Paraná podrá estar el próximo sábado desde las 6 de la tarde viendo el partido frente a Racing, en el cilindro. Además recordamos que desde las 15, el próximo sábado se va a disputar el partido preliminar. Por ahora tendría un solo regreso el equipo de Racing, que sería la inclusión del chino Víctor, en lugar del paraguayo Danilo Ortiz. El resto, los mismos 11 días en realidad, que le ganaron a Vélez en condición de visitante. Orión, Pichut, Víctor, Sánchez, Grimi, González, Agüed, Acuña, Romero, Licha López, y Gustavo Bowe. Oscar Romero fue convocado a la selección de Paraguay y se pierde el partido frente a gimnasia por la Copa Argentina que se va a disputar en Mar del Plata. Por otra parte, Racing quiere comprar el 50% del pase de Martín Ojeda, volante por izquierda, que actualmente se desempeña en Ferrocarril Oeste. Hoy se entrenó el equipo de Alfredo Grelac, que de a poquito va diseñando la formación para enfrentar a Olimpo de Vallablanca, partido que va a abrir la quinta fecha del campeonato el próximo viernes, desde las 7 de la tarde en el Estadio Centenario. Los dirigentes establecieron que para el partido del viernes los socios paguen un bono adicional de 50 pesos cada uno para colaborar con la institución. El equipo de Alfredo Grelac tendría algunas variantes con respecto a aquel que perdió frente a Boca, Rigamonti, Botino, Coloto, Sarulite, Orihuela, González, Escobar, Da Campo, Andrada, Nicolás Venegas debutaría desde el arranque como titular y Juan Manuel Trejo, los 11 del cervecero. Fútbol viejo no más. Actualidad, debate y las voces de los protagonistas. Hasta las 15. Sí, Raúl de Quilmes, jamás me dejá de presionar con Damonte. El titular indiscutido es el Chapo Uraña. Damonte es un jugador de 5 o 6 puntos que vos lo ponés como si fuera de 12 puntos. Por favor, todos sabemos los errores que a veces comete Damonte y son muchos. Terminala con Damonte. Chao. Hola Hernán, habla Melónica de Tolosa. Bueno, vos sabés que esto es un juego, lo que están haciendo ustedes como periodistas. Y por supuesto, Eberón lo que hace es estar siempre él en el candelero, muy personalista, como oficiano que es personalista, total. Que está hablando solamente de esa nota. No existe nadie, no existe ni los jugadores de estudiantes, ni los jugadores de gimnasia, no existe nadie. Esto es una binarriada, lo de Damonte. Damonte falta que salga a dar una vuelta por calle 8. Con un seso, la pata, el domingo juega. Ya la entrada de gimnasia sabe que van a jugar, porque esto ya lo hemos visto, con malvernad y toda la... Esclavante. Es una mentira. Mi nombre es Carlos, llamo por la camiseta de estudiante, mi número de documento es 852. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería participar por la camiseta que hicieron ayer, la camiseta de pincha de estudiante. Soy Ricardo Rulli, mi número termina con 924, soy de Florida, provincia Vicente López. Gracias. Hola, soy Oscar, pincha de gimnasia. Mi número de documento es 793, y mi teléfono es, bueno, muy buen programa, me divierto mucho. Saludos a Pendo y al Turco. Chau. Hola muchachos, ¿qué tal? Como socio de gimnasia, me hubiera encantado que el único club de la ciudad que tiene cancha se la pueda prestar al otro. Me hubiera encantado que se la podamos prestar. Lamentablemente, bueno, el tema del resembrado lo impidió, pero por otro lado, cuando se manejan con soberbia, como lo hizo el presidente, me parece que es un karma, un castigo justo, que sigan deambulando, porque con soberbia no se logra nada. Y eso es como, y así es como se maneja el presidente. Muchas gracias. Adiós. Hola, Carlos de Villa Domínguez, con chat de estudiantes. Arriesgo un resultado para el domingo. Para mí, ganan estudiantes 2 a 0, 2 a 0. Mi número de documento termina en 038. Gracias, ¿eh? Hola, habla Marcelo de Fabi Saavedra, ayuntado de gimnasia 2, estudiantes 0. Y tres últimos números son 176. Gracias, muchachos. Y vamos gimnasia. Hola, yo soy Marta Troncoso. El número de documento, 10 millones 411 mil 951. Y gana estudiantes. Gracias. Sí, para punto lo dijo nomás, Francisco de la Plata, hincha de estudiantes, y el resultado es 1 a 1, y mis últimos números 178. Muchas gracias, saludos a todos. Mi nombre es Sergio, soy de la zona de Quilmes, hincha de Arlo. Para mí ir a la gimnasia 2 a 0, y mis últimos números del documento es 084. Gracias. ¿Qué tal, muchachos Ernesto? Bueno, ya escucho con cierto temor a Alfaro hablar de batalla, en cada lugar donde se da la batalla. Ya se fue uno que se aliviantaba a la gente y al equipo. Y después la gente, desesperada, banderas de otro equipo, en las tribunas, y los jugadores no podían ver adentro de la cancha la camiseta de estudiantes. donde veía una camiseta de estudiantes, ahí iban, con malos pensamientos. Venía bien la mano, no hablemos de batalla, ni del cuchillo en la boca, ni en el... Ya se fue todo ese tiempo. Ya está. Ya está. Vamos a decir las palabras, porque la gente está herida desde hace decenas de años. Donde escucha una soliviantada, ahí se les llenan los ojos de sangre. Tranquilos. Tranquilos los técnicos. Tranquilos. Hay heridas que no pueden cerrar porque no hay éxito. vamos a ver. 2 y 20 de la tarde Seguimos en Fútbol Dijo Nomás En lo que es la prega del clásico Del próximo domingo entre gimnasia y estudiantes En el Estadio del Bosque Bueno, se acabó la polémica ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, recibiste un mensaje Porque en un rato Sale de la sede de calle 4 La hoja membretada Yo pensé que hablaba del equipo Ahora si querés la seguimos Pensé que te habían bajado a Ramos definitivamente Pensé que habías hablado con Gustavo Ahora si querés hablamos de eso Pero ya lo aclaro En un rato sale la respuesta negativa de gimnasia A la sesión De 60 y 118 Para jugar el partido Que estudiantes tiene Frente a Rosario Central Así que deberá buscar Estadio de Quilmes Estadio alternativo Y después con respecto al equipo Lo que les decía hoy muchachos es lo siguiente Cuando se lo consultó al Faro En conferencia de prensa Sonrisa de por medio El técnico Dijo Algo siempre especial Preparamos Cuando se trata De un partido especial Como el que tenemos Que jugar el domingo A ver Muchos nombres No van a cambiar ¿Puede haber algún otro nombre? Puede haber Regatándose al Faro El semestre anterior ¿Qué día nos enterábamos? ¿Nos anoticiábamos de que iba a jugar Kevin Cesar? El día anterior a que se jugó el clásico El clásico se jugó un sábado a las 8 de la noche Y el viernes a última hora Pero para ver Cesar y Sábado a la noche Claro El viernes a última hora Apareció lo de Cesar 24 horas antes Bueno O sea vos considerás que Para mí No Yo no le cierro definitivamente La puerta Que este sea el equipo Según al Faro La duda está entre la presencia De Juanini O Ramos Hoy En la práctica Estuvo Juanini Mañana puede estar Ramos tranquilamente ¿Eh? ¿Y qué vamos a decir? Ah pero Vos lo das a A Gorga Adentro Sí Gorga Iría en un 90% Porque en la En la propia conferencia de prensa Se encarga El Faro De remarcar Por ejemplo Que son clásicos Es un partido especial Un clásico especial Para jugadores como Gorga Perdomo Juanini dijo Si es que le toca jugar Después lo aclaró Germán ¿Sabés que Con respecto al último Al clásico del Bosque Al último clásico Si bien digo Hay una diferencia Con respecto a esto Porque en su momento Cuando el Faro juega Con Kevin Cesseri De tres Y lo pasa al Bosque A la mitad de la cancha Sí No tenía por ahí Un volante Como hoy tiene Imperiales Que le pueda hacer la banda ¿Me explico? ¿A quién le iba a hacer Mendoza? ¿O lo iba a obligar A Mesa? No tenía porque no quería No tenía Mendoza No tenía Mesa En ese sentido Imperiale Es un tipo con más retroceso Si me apuras Si me apuras No me acuerdo Si no estaba También Teniendo sus primeros minutos Matías Noble Ahora lo peor Que puedes hacer Ahora lo peor Que puedes hacer De cara a un partido Tan importante Como el del domingo Es cambiar todo Vos tenés que Yo a ver quién soy Qué sé yo No sé Es opinable esto Pero habitualmente Te dicen los libros Los manuales ¿Pero Cheney lo cambió? No, pero Por eso te digo Pero no Y el equipo jugó bien No, pero Pero a vos te parece Que para jugar contra estudiantes Vos vas a cambiar Toda la defensa A vos te parece No estás cambiando Pero pará No, no Pero yo te pongo Cambio central No, no, no El último Jueve Oreja Gorga lo desplazan A la posición 3 de 4 3 de 4 Y además 3 de 4 Sí Sí porque Juanín y Gorga No jugaron nunca juntos Primero no jugaron nunca juntos Pero Juanín es titular Juanín es titular Nadie podría dudar Que Juanín sea titular Fue el mejor defensor de gimnasia Muchachos Para Alfaro La verdad Bueno está bien Pero Alfaro Entonces vos que Que siga Gorga de 4 No, no, no No, no No Ramos no se sostiene en el equipo Bueno Entonces Está bien lo que hace Entonces A partir de ahora Lo que tiene que hacer Es poner un reemplazante de Ramos ¿A quién quiere poner? A Cesseri No sé La verdad Ponerlo a Cesseri No Con Juanín Y es demasiado Pregunta ¿Ustedes lo ven a un equipo de Alfaro Jugar con enganche en un clásico? No Si no juega con enganche Y Alfaro no juega con enganche Si él lo dijo Si no juega con enganche Vos decís que por ahí pueda cambiar Bueno Entonces está cambiando todo Yo me pregunto ¿Dónde quedó? 4, 3 ¿Dónde quedó el equipo? ¿Dónde quedó la seguridad del equipo de Alfaro? ¿Qué? Porque perdió No, lo dejo hoy en Conferencia Prensa Cambia todo Pero lo dejo hoy en Conferencia Prensa ¿Sabés dónde quedó? A 60 kilómetros Pero muchachos Lo dejo hoy en Conferencia Prensa ¿Qué por no marcar un rebote? Lo dejo hoy ¿Qué por no cambiar un rebote? Pero Turco Lo dejo hoy en Conferencia Prensa Está buscando el equipo ¿Sabés qué? Yo le pregunté Si la diferencia ¿Sabés cuál fue mi pregunta? Que no sé si estaba en la Conferencia Prensa Pero mi pregunta fue Hoy la diferencia con estudiantes Es desde lo numérico Abismal La diferencia con el equipo Es desde lo numérico nada más ¿Y sabés cuál fue la respuesta de Alfaro? Estudiantes tiene una idea Hace un recorrido hecho Hace un año Nosotros tuvimos que volver a desarrollar ese recorrido Volver a desarrollar ese recorrido Bueno, el que puso a Milok con Perdomo fue Alfaro Sí, pero a él le vendieron la mesa Es lo que se engañó en mesa Que volvió cuatro meses atrás Siempre, siempre Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Vos reemplazaste a mesa con dos volantes centrales de marca? Porque te vendieron la mesa ¿Vos ponés un equipo casi atrás del arco? Vamos, vamos Entonces estoy pensando Quiero pensar Si yo quiero ser mal pensado Que Alfaro lo que hace es rencoroso Armar un equipo defensivo Porque le vendieron la mesa ¿Sabés qué tiene que ser Alfaro e irse? Y ahora Hoy tiene que irse Alfaro Hoy tiene que irse Si es que hace esto Yo no creo que lo haga Por eso no debe irse a ningún lado Claro ¿Armar qué? Armar un equipo súper defensivo Si Alfaro el otro día contra Arsenal Armó un equipo defensivo ¿Querés que repasemos un tentativo? Pero perdóname, perdón Me voy a decir con Arsenal Martín Arias ¿Cómo formó la mitad de la cancha con Rafaela? Con Rafaela jugó Carrera Carrera Perdomo Imperiale Y Botinelli Botinelli A vos te parece que era Ofensivo Ah, ofensivo Se comió un signo infernal Bueno, no tiene que ver Vos podés jugar mal o jugar bien Pero es ofensivo el equipo Nadie puede poner en duda Que el equipo era defensivo O sea, no hay término medio El otro día contra Arsenal No hay término medio El otro día contra Arsenal Puso un equipo defensivo Yo ganaba dos a cero Pero lo armó por el mal partido con Rafaela Pero pará Te estoy hablando Te estoy hablando Pero pará Te estoy hablando de los conceptos Si vos tenés Si vos Porque jugaste mal con Rafaela Armando un equipo ofensivo Cuando vas a jugar el partido siguiente Pones a Milog Que yo a mí Te digo la verdad Hasta me Me incomoda Cuestionarlo a Milog Me cae tan bien el chico Pero no me queda otra Que ser antipático en esto No le das la pelota a un compañero Y pones A Perdomo Que sabés Que tiene un desenvolvimiento Ya defensivo Desde lo natural Y que por ahí Por ahí Ípicamente no es Del todo ordenado Igual yo creo Porque el contrario Con lo que tenga Con las valientes Que se le ocurran hacer al Faro Lo que sí tiene que priorizar al Faro Es que tiene que salir a buscar el partido Y a presionar arriba Si Gimnasia No sale a presionarlo Como lo vi yo En el Clásico del Bosque Puede salir a presionarlo Con Romero Perdón Lo trae y salir a buscar Si vos decís que el estudiante Le maneje la pelota Le gana Mirá Yo te voy a decir algo Pero escúchame Mirá que Chirola Estase poniendo una posición Germacito Sí yo te entiendo El primer tiempo en el Bosque Está bien Tenía el gran abanderador De la presión Que era Fitor Rinaldo Vamos a aclarar El tema es que no es Poca cosa Yo creo que Los únicos dos Que pueden salir a presionarlo O salir a presionar Bien arriba Son Carrera Y Paradomo Es una cuestión posicional Es una cuestión estrategia Es estrategia Pero porque pueden Pueden desdoblarse Porque pueden desdoblarse No lo veo Pero esperá Vos necesitan jugadores Rápido Pero Leo Germán Cuando vos tenés la pelota Cuando vos tenés la pelota No es lo mismo Que la tenga Chirola E Imperiale Que la tenga Si ¿Quién te dijo que no? Y si el equipo del Faro No es un equipo Que se caracteriza Pero si estamos hablando Vamos a seguir la línea De la charla Si la idea es presionar Si vos lo querés presionar El otro día Temperley le sacó la pelota A estudiante Temperley Porque él lo dijo ¿Te acordás? La primera conferencia de presa Dijo Yo puedo ser ofensivo o defensivo Con cualquier tipo de nombre Todo depende No es cierto Eso es mentira Dijo Todo depende De cómo los paro De la cancha Pero no es cierto Pero eso para ustedes Que se creen todo No es mentira En el segundo tiempo Cuando lo esperó más atrás El estudiante le manejó la pelota Y le creó dos situaciones Clarísimas de gol El otro día puso Cuatro marcadores centrales Dos volantes de marca Cuatro micros Y siete defensores más Por la duda Y terminó empatando el partido Con Arsenal Vamos muchachos Vamos Cualquier técnico Cualquier técnico Un poquito más atrevido A ver Es absolutamente opinable A mí hay algo Que me hace ruido En defensa ¿Qué? Que pierde altura Bueno Pierde altura Vamos a hacer una cosa Porque Gorga Gorga no es un tipo alto Bueno Pero qué sé yo Si el tipo fue marcador central Pero si fue marcador central Toda la vida ¿Qué tiene que haga? Por ahí con tres tipos altos No sé No sé Porque Otamendi no es alto Y es un fenómeno Y después Te pregunto de nuevo Tres tipos Un clásico Ignacia Con Alfaro como Técnico Con enganche ¿Es muy loco? No No es loco Con Chirola no es loco Para mí Chirola Tiene que ir a jugar A la espalda De los volantes centrales Vos tenés que jugar A la espalda De Azcacíbar Está demostrado Lo hizo ¿Quién fue que le jugó así? Que lo complicó Muchísimo No me acuerdo qué partido Fue de estudiantes ¿Quién fue el técnico Que le había puesto Un volante? Ahora no me voy a acordar Creo que fue el Vasco Alconzaban Mirá lo que te digo Creo que fue el Vasco Aquel famoso partido Del 2 a 1 Del 2 a 1 Sobre el final El Vasco creo que fue El mejor partido Que le hicieron a estudiantes Este semestre Fue el de Madelon Esperándolo Esperándolo Bueno Esperá Vamos a hacer una cosa Vamos a ver la noticia Lo tengo Martín Postiglione Vamos a volver con Martín Vamos a empezar a A jugar un poquito También con esto Con lo táctico Está bueno Hablemos un poco de fútbol Yo te digo una cosa Déjame decirlo Porque si no Me quedo con las ganas El único defensor Que no merece salir del equipo Es Eguanini Te digo la verdad Por una cuestión de altura Ya juegan ellos Ya se sabe Que juegan Pero te estoy hablando Estamos hablando de altura Estamos hablando de defensa De rendimiento Claro, tal cual Fue el mejor defensor De todos El mejor Siendo pibe El mejor Y si me apurás Mejor que Lich También Mejor que Lich También defendiendo Estoy hablando Defendiendo Vamos a las noticias Hola, buenas tardes Soy Leandro Mis últimos Tres del DNI Son 7.50 Quería dejar el resultado Para el domingo Para mi estudiante Sale 1 a 1 Pues gimnasia Pincha El pincha Nos vemos Mi nombre es Norma Quiero participar Por una camiseta Del lobo Y mis últimos números El documento es 7.26 Gracias Buenas tardes Fue el viejo Nomás Ricardo Mis últimos números 2.57 Y gana el lobo El lobisón 2 a 1 Muy buen programa Y arriba Gimnasia Hasta luego Hola Buenas tardes Soy Mabel Del barrio La cumbre Mi documento Termina en 7.07 Y el domingo 2 a 1 Para mi amor El pincha A cantar tan loca Hay gente que está loca En serio Realmente Bueno Yo no sé No le estoy prestando Mucho atención Al tema del resultado Lo saludamos a todos ¿Cuál es tendencia? Tendencia que ¿Cuál es? Ay sí Lláman los hinchas ¿Pero cuánto? ¿El resultado? ¿Qué dicen todos? ¿Corto? ¿Parejo? 2 a 0 Estudiante 2 a 0 Es el más o menos El resultado Que más se repite Mirá vos Son optimistas ¿Turco? Sí Martín Me preguntan en el country ¿Cómo está Feno? Muy tranquilo estoy Y bueno Y más o menos Si no el lunes Atendería a quien tengo que atender Me dice Nelson ¿Cómo está Feno? Me dijo Yo Nelson Ahí anda Dice ¿Qué anda? ¿Mero ofuscado con el equipo? Y le contamos Y se reían eso Decirle a Feno Tranquilo Dijo No Ofuscado no Yo si juega bien Juega bien Juega mal Juega mal Quedó demostrado Lo eliminó el sudamericano Un equipo que se asustó Con 40.000 personas a favor ¿Cómo está Feno, Turco? Pero que es Miento Miento No Ah, bueno Perdón Bueno, pero si vos decís Que es un equipo común y corriente Puedes perder tranquilamente Con cualquier rival Me preguntó Israel ¿Cómo está Feno? Me dijo ¿Qué le digo, Turco? No, pero si A Israel Que mañana va a dar conferencia de prensa Israel ¿Vos qué vas a hacer? No sé si estabas escuchando el programa Sabés lo que pienso yo De la conferencia, ¿no? Yo no voy a ir a la conferencia Me parece muy bien, Martín ¿Por qué no? Pues la vergüenza Que vayan a la conferencia No, yo digo A ver Esperá No por Israel Que no tiene la culpa No, no Pero yo Por a ver Ya tuvimos a vivas Mano a mano Grabamos a Johnny Junque Para la transmisión Sí Y Para mí Ramón te va a concentrar Muchachos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Va al banco Pero bueno Entonces ¿Qué estamos diciendo, muchachos? Estamos diciendo ¿Ustedes están haciendo O son? ¿No? No entiendo Turco, a ver A ver No queda mal No queda bien decir esto Pero lo voy a decir Yo terminó el partido Con Temperley ¿Meteré en mi Twitter? ¿Vos tenés Twitter? No, no La transmisión dijiste El clásico Juega este equipo Bueno, muchachos Vos dijiste Juega el mismo equipo Que inició el partido Hoy con Temperley Hoy Me quedé en el country Hasta último momento Es más Viendo en este momento Del country Sí No hay chances A ver Si escuchan Los tuiteros Ninguna Muchachos Con el tema del tweet Empiecen a borrar O eliminar los tweets No hay manera Hoy estudiantes Hizo una práctica De fútbol Y formó Andújar Sánchez Junque Que vayan anotándolo Muchachos Andújar Sánchez Junque De Sábato De Arte Solari Brañas Casíbar Cavalaro Auqui Y Beatriz Se trabajó En pelota parada Se trabajó presión Se trabajó Movimientos Y nunca Cambió El equipo El técnico De Cana Ahora Esto no quita Que Damonte Está bien Que quiere llegar Y que quiere estar ¿Está para jugar 20-25? Yo creo que tiene mucho Que ver Como va a estar Mañana Fenó Bueno Si está para jugar 20-25 Va al banco Y Braña Está para jugar 70 minutos Y listo Ahí tenés la ecuación Como pasó Con Temperley Braña Braña No está No está al 100% Turco Pero Por el partido Por las ganas Hoy exigió Le dio bastante duro Al inconveniente Que tiene Chapo Braña Y si bien Hay algo De dolor Siempre Esto no hace A que Braña Quede afuera Del partido Bueno Vamos Dame Un segundo Porque Quiero Que Germán Cuente también El equipo Que hoy paró Que hoy Hoy paró En cancha El faro Aunque parecería Que en gimnasia Hay todavía Muchos más interrogantes Sabés que Vivas Me dijo Están seguros Que ese es el equipo De gimnasia Entonces yo Lo reí Me reí No estamos seguros Acá en Radio Provincia Los estoy escuchando Al Turco A Germán A Feno No está confirmado El equipo Ahora dice Porque Me dieron un equipo Confirmado Y me lo digo Vivas Si no me equivoco Y Germán Y ustedes me pueden Corregir al aire Por favor Vivas me lo digo Con Oreja Guanini Gorga Y Lich Si ¿Está confirmado Yo? No, no está confirmado Para mi hijo ese Bueno, está bien Pero pará Vos estás preguntando Si está confirmado No está confirmado Germán No, no Yo no lo confirmo Porque insisto Perfecto Tratándose al faro Todo es posible Quedan todavía Dos prácticas Que son muy importantes Y me parece Que la más importante Y la preponderante Es la del sábado Vivas tiene algo parecido A lo que está marcando Germán, muchachos Que puede cambiar Claro Que puede cambiar Claro Sí, sí, sí Que tienen en estudiantes Ojo Lo que yo estoy convencido Por el olfato periodístico Que creo que tengo Y que tenemos todos Sí Que ya no juega Ramos Que juega dos cambios Hoy me dijeron Que ¿Vos lo estás criticando Que Cavalaro Que Cavalaro ¿No estás jugando bien? Critique Que raro Ahora lo critican Ustedes Yo critico Yo critico Cuando tengo que criticar Y alabo Cuando lo Todos hacen lo mismo Todos hacen lo mismo Simplemente eso hago Yo insisto Para mí Cavalaro En cancha En el bosque Hoy Técnicamente Es el mejor jugador Que tiene estudiantes En cancha Puede ser En el bosque Yo coincido Técnicamente puede ser Es más Coincido Me cuentan Y lo estamos viendo Estudiantes Están haciendo muchos goles De pelota parada Todos los pies De Juan y Cavalaro Y que hoy Con la pelota parada Anduvo Bastante bien Yo coincido Con vos en eso Lo que creo Que los clásicos Son preponderantes Para otro aspecto Futbolístico Para otro Factor del juego Está bien Lo que está Carácter Y el carácter El temple Tal cual Por eso creo Que por ejemplo Juega el oficio De Sábato De Chirola Romero Pero estudiantes Muchachos Estas seguidillas De clásicos Ganados Más allá De tempe Juegos con experiencia Lo ganaba Jugando al fútbol Bueno Pero hoy Hoy es muy parejo A mí me gustó La parte de la historia Donde estudiantes Priorizaban Jugadores del club Por esta cuestión Digo yo Titi Rodríguez Primero Después Cavalaro No tengo duda Pero que vos Lo vas a poner Titi Rodríguez En el bosque Por favor Dejen que cada uno Piense como le parece En pocos meses Vas a cambiar el concepto Como lo hiciste con Ausqui Bueno Esperá un segundo ¿Quién le puso las a estas? Esperá un segundo Pará Paren Paren los dos Paren 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 Porque tenemos Muchos oyentes Y no quiero que queden afuera Tienen que participar Vamos a escuchar A la gente Está bien Porque me preguntaron En el cante Si podías Si podías Como siempre haces Porque está bueno Mirá que en el cante Te escuchan algunos Me dijeron ¿El turco Se va a animar A dar un resultado? Obvio Obvio Quedate tranquilo Quedate tranquilo Y para mí hay un ganador Para mí no termina en empate el partido Para mí no termina en empate el partido Para mí hay un ganador ¿Tú ya tenés el ganador en tu cabeza? Yo creo que hay un ganador ¿Pero? El partido se rompe El partido no puede terminar Empatado No se rompe Son dos equipos Cero a cero Sabés que salen tocando Bocina a los dos Nelson Nelson se fue muy contento Porque dice que le encantó Hablar de fútbol Con un viejo nomás Porque Nosotros siempre damos el equipo Sí, tienen razón Tienen razón Viva La verdad Ustedes los periodistas Ustedes los periodistas Que cubren entrenamiento La verdad Igual Cuando preguntan Y el otro día Escuché la conferencia de prensa Cuando terminó el partido en Arsenal Dios mío Igual la conferencia No te permite hablar de fútbol ¿Por qué? Porque Si no preguntás de fútbol No puedes Es más instantáneo Es más una voz Una yo Priorizando La cuestión de respetar al colega Pero yo te decía Que el otro día En la cancha de Arsenal Y no es por Germán Germán Ya sabe Yo lo chicaneo Juego con ellos El otro día Terminó el partido En la cancha de Arsenal Y el periodismo Le preguntaba al Faro Le preguntaba ¿Cómo se les escapó el partido? Si le hubieses preguntado Al organizador del zoológico Que se les había escapado un mono Yo te digo La verdad ¿Qué escapó el partido? ¿Qué es que te escapó el partido? ¿Qué? ¿Que te lo empataron? ¿Por qué te lo empataron? ¿Por qué pusiste tres defensores? ¿Por qué sacaste a Chirola Romero? ¿Por qué no pusiste a Farabelli? ¿Qué te pareció Del rendimiento de uno Del otro? Que se yo Preguntemos de fútbol Muchachos ¿Por qué estás dando a Gustavo? No, yo no Yo lo critico a Alfaro Para mí el otro día Fue el primer responsable Del empate de gimnasia El primero El primero Pero porque yo soy De los que piensan Yo no coincido con Alfaro En algo Alfaro hoy le decía A Germán y a los muchachos Que él nunca pone Por delante al técnico El yo Para mí Es más importante el técnico Que los jugadores Es el que los elige El que los pone El que los saca El que dice cómo juegan Dónde juegan En qué lugar de la cancha Mirá si será importante el técnico Alfaro debe saber Que él gana los partidos Y él los pierde también Así como el otro día Se lo empató a Arsenal Cuando ganan los partidos Él también los gana Los partidos Lo que hizo por ejemplo Nelson Vivas Cuando terminó el partido Con Unión Si no me equivoco Y dijo Mirá que más de la mitad Es responsabilidad mía Pero claro que sí ¿Sabés por qué te digo? Porque Alfaro lo dice Porque habitualmente Los técnicos son De tener ese perfil De quitarse responsabilidades O de mostrar cierta humildad Yo la llamo falsa humildad Los técnicos saben Que son muy importantes Esta es como En la vieja historia De los mundiales ¿Quién me va a venir A decir a mí Que el mundial lo ganó Maradona? El mundial lo ganó Bilardo con Maradona Porque a Maradona Lo tuvieron todos Y ninguno supo Aprovecharlo Entonces le digo Esta es la cuestión del técnico Mirá donde nos metimos Escuchemos la gente Dale Sí, gracias por lo viejo Néstor de Brance Y mi número de argumento es 148 Y gana el pinche 2 a 0 Vamos estudiantes Estudiar Estudiar Hola Hola, hola, buen día ¿Quién es la camiseta de estudiantes? Bueno, mi nombre es Diego Mi nombre es Diego Termina en 618 Mi teléfono es Gracias Hola muchachos De fútbol viejo nomás Te estoy hablando de Olavarría Mi nombre es Horacio Pegadito a la A la 1270 Como cuando era chico Como me enseñó mi viejo Hinchas de estudiantes Y el resultado es Estudiantes 2 Gimnasia 0 Mis tres números de documento Serían 418 Un abrazo para todos Un placer escucharlos Si, buenas tardes Mensaje para fútbol viejo nomás Este, excelente programa Habla Esteban Mis últimos tres números de documento Son 023 Y participo por la camiseta de estudiantes Que obsequia Tropi Deporte Gracias Soy Carlos de Villa Domínico Hinchas de estudiantes Había dicho Y vuelvo a repetir Para mí Como sal Partido Gana estudiantes 2 a 0 Y mi número de documento Termina en 038 Gracias Un intento sin ganas Una lucha sin rival Todo igual a nada Y esta Bueno Estamos sobre el final Mañana entonces Estudiantes Martín Trabaja por la mañana Lo tengo a Martín No Y gimnasia Entrena por la mañana Germán Si señor Mañana Cambio de escenario Del bosque Pasaron a estancia chica Porque No se puede Utilizar El campo de juego De 60 Y 118 Se está Condicionando Para el clásico Y llegan con lo justo Bueno Se dio por terminado El tema El famoso tema De la localidad Te lo dije hoy Porque en un rato Estará saliendo La respuesta Vía escrita De C de calle 4 Para C de calle 53 El otro día Leí una declaración ¿Cómo vas a contestar Una broma? Cuando tú No Está bueno Está bueno lo que está Marcando Germán Porque hoy Ya hablando Fuera de micrófono Con Vivas Ya sabe que Gimnasia Le dijo que no Está bueno lo de la notificación Está buena la respuesta Por escrito Y estudiante Ya tiene Un 80% Que se va a jugar En cancha de Quilmes Con Rosario Central Sebastián Verón Recogió el guante De no sé quién Sobre que había sido irónico Y con cierta altanería Porque leí unas declaraciones De Sebastián Verón Donde él dice Y aclara No, yo no fui irónico No, no No quise serlo Ah, sí Le preguntó Una radio tirasén De colega No, no Yo no sé Ni dónde habló Pero yo leí las declaraciones La cuchera La cuchera La cuchera La cuchera Una radio colega No, no sé No sé quién La verdad no me interesa Pero yo leí las declaraciones En un diario en realidad Y Verón Ah, en el Ole Están en el Ole Las declaraciones De Sebastián Verón Que él dice Yo no quise ser irónico Si lo tomaron como tal Bueno, pero Recoge el guante Sebastián Que hizo declaraciones Que no son tan afortunadas Pero bueno Quedó terminado el tema Estudiante no va a jugar de local ¿No te vas a jugar de local Estudiante la semana que viene En Quilmes? Seguramente Llegué lo que es De la cancha de Quilmes Bueno Estudiante te decía ¿Trabaja a la mañana? Mañana a la mañana Y después habla Israel Damonte Conferencia de Tren Sandújar Sánchez Yunque De Sabato Diarte Solari Tañas Casivar Cabararo Auqui Y Beatriz Bueno Yo no tengo mucha potestad Para decirlo Yo creo que no vamos a estar En la conferencia De Damonte Si alguien quiere escucharlo De Damonte Ponga otra radio Busque algún otro periodista Martín dijo que no va a ir Que usted no va a ver Salvo que Que no lo obligue a ir A la conferencia Tiene que estar Y grabar la conferencia Y preguntar también Obvio Y preguntarle Damonte Israel Soy Martín Postiglione De Radio Provincia Israel Llegás al partido del domingo Debe preguntar Vos ya sabés Martín Te dijo Que tiene que preguntar Chau Hasta mañana Chau Hasta mañana Chau 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 Chau